Bueno, pues muy buenos días. Ya hemos participado en el debate, así que estamos todos presentados. Me gustaría, en primer lugar, agradecer al consejero, también a Rafa de Itazil, la organización de esta presentación. Y, por supuesto, también dar las gracias a Nielsen por su informe exhaustivo, muy completo y, desde luego, muy acertado en todos los aspectos. Así que ahora que hemos comentado posibles aspectos de mejora, quizás para que se adapte más a la idiosincrasia de una comunidad como Castilla y León y la diferencia que tiene con otras. Pero, bueno, siempre hay margen de mejora en todos los órdenes de la vida, así que esperemos que para el próximo ejercicio poder dar más en el clavo. Además, me gustaría dar la enhorabuena también a quienes hayan intervenido en el informe también por ese acierto y, por supuesto, por el fondo que refleja, que es el trabajo de todo el sector del vino de la comunidad de Castilla y León. Empezando desde los viticultores, quienes cuidan la viña, los bodeleros, por supuesto, y el resto de profesionales del mundo del vino. Los enólogos, los humilleres y, en definitiva, el sector del vino en su conjunto. Creo que, analizando las conclusiones del informe, uno puede pensar lo siguiente. Tenemos razones para ser optimistas, pero prudencia, ¿no? Es mejor, como conducta ante la vida, tener esa prudencia, no confiarse, porque confiarse suele dar lugar a malos resultados. Entonces, hay margen de mejora y hay que advertir con los datos que se tienen y las conclusiones cuál es el camino a seguir. Por supuesto, para un gobierno lo principal es contar con información. No se puede hacer una estrategia de promoción, de cuidado del sector del vino sin disponer de datos. Creo que este informe, en ese sentido, nos da mucha munición para saber por dónde tenemos que ir en un mercado tan competitivo, tan atomizado, como se ha dicho, como es el del sector del vino. Aquí han surgido muchas cuestiones, ¿no? Y en torno a cuáles son las denominaciones que tienen una posición más fuerte. Es evidente que Rivera del Duero y Rueda cuentan con una posición de liderazgo respecto de todas las demás, pero que también hay otras denominaciones más jóvenes, con menos proyección hacia el mercado nacional e internacional, pero que tienen posibilidades de crecimiento. Y quizás también haya que detenerse a analizar por qué algunas crecen a un ritmo mejor que otras para hacer esa estrategia. La consejería va a presentar en el mes de septiembre, si no me equivoco, la estrategia de tierra de sabor para ver qué se puede hacer para mejorar todos estos datos. Ya se ha visto, ¿no? La hostelería tiene un papel principal en el crecimiento de la venta de vinos. Se ha visto que para las denominaciones más pequeñas, las que quizás nos deben preocupar más, es como he citado en algunos casos, ¿no? Puede ser Arlanza o Arribes, tiene un peso específico muy importante el canal especializado de tiendas gourmet. Habrá que hacer un esfuerzo desde la administración para que esas denominaciones de origen pequeñas tengan más presencia en otros canales, en los canales ordinarios de tiendas de alimentación, por supuesto, hostelería y también la exportación. Y hemos visto la importancia de diversificar mercados internacionales. Vemos que el peso que sigue teniendo Alemania, también Estados Unidos, Suiza, Bélgica y otros países comunitarios, pues habrá que hacer un esfuerzo para llegar a todos esos mercados que están en crecimiento, como por ejemplo puede ser México, que vemos que cada vez tiene una mayor presencia. Desde la administración, ya sabéis que tenemos un interés muy especial en el sector del vino, por lo que representa en torno a un 3% del PIB, se ha dicho, y casi un 4% del empleo. Un empleo que, como todos sabemos, tiene una importancia adicional y es que es empleo radicado en el medio rural y por eso hay que apoyarlo. Y lo apoyamos con iniciativas novedosas. Por ejemplo, en el último Fitur, nosotros fuimos con tres grandes proyectos a nivel de promoción turística. Fuimos con el Camino de Santiago, que vemos que ha tenido unos buenos resultados a nivel de incremento de peregrinos que se hospedan en Castileón. Fuimos con las posadas reales, que también estamos mejorando los datos. Y fuimos con las rutas del vino y el enoturismo, porque consideramos que es un activo valiosísimo del turismo de interior en Castileón y que tiene mucho margen de crecimiento. Yo creo que en la calidad del producto, que es lo que nos concita aquí, hay poco margen de crecimiento, porque tenemos unos productos fantásticos en todas las denominaciones y en las distintas figuras de calidad. Pero estamos también seguros de que los bodegueros, todos los profesionales del sector del vino, nos seguirán sorprendiendo con productos aún mejores, como ya están percibiendo los consumidores que tenemos aquí en Castileón. A partir de ahí, la labor de administración, facilitar vuestro trabajo. Lo estamos haciendo también en el plano de la simplificación administrativa, como se sabe, unificando registros para que haya una mayor seguridad jurídica y una mayor coherencia en la información pública de la que se dispone. Además, os queremos ayudar también en la promoción de los vinos. Creo que este año ya vamos a tener presencia en ferias en las que antes no se tenía presencia, como la de Barcelona, y vamos a acompañaros en todas las ferias relevantes para la promoción del vino. Y luego, en términos generales, facilitar un entorno de seguridad jurídica, de crecimiento de vuestros proyectos empresariales, y que Castileón siga siendo un buen sitio para hacer este tipo de inversiones en el mundo del vino. Y como bien sabéis todos, nuestro interés en que el mundo del vino siga creciendo sostenidamente, como lo ha hecho hasta ahora, es total. Nuestras puertas de los despachos están abiertas, estamos para serviros, para cuidaros, para mimaros, y ojalá el próximo año, cuando estemos hablando de los resultados del año 2023, pues tengamos mejores cifras aún de las que ya hemos tenido durante el presente año. Así que muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos